Yo creo que es un asunto en el que, bueno, cualquier juarense estaría halagado por poder buscar a la alcaldía de Juárez. Yo le digo, esperaremos los tiempos, pero el que me interesa, claro que me interesa. ¿Ese es excepcional? ¿No tiene nada que ver con eso? No, ese es un asunto en el que estamos, como ustedes vienen, invitando a todo el panismo general, a que salgamos a la calle, a que salgamos a la gente, a que la gente sepa que estamos haciendo, que es un tema además noble. Yo invitaría que realmente no lo contaminemos, porque es un asunto que realmente requiere la atención de parte de ellos, en este caso del gobierno, del estado y del gobierno municipal, porque además la misma ley federal ahora marca cuáles son las obligaciones, tanto del gobierno del estado como del municipio, en la materia de trato. Es un asunto que no tiene por qué empatarse con...